En el marco del trabajo que lleva adelante la legislatura provincial, hoy se constituyó la integración de la Comisión de Peticiones y Poderes y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Nos hemos reunido ahora para constituir y elegir las autoridades, en la cual ha sido por unanimidad el legislador Ricardo Buzzi propuso la mesa, donde yo soy la presidenta, vicepresidente el legislador Sergio Mancilla y secretario José María Canelada. Teníamos un pliego pendiente del ERC, que ya hemos firmado hoy y salido a los pedidos de informe, para cuando lleguen los pedidos de informe en condiciones de entrevistarlos. ¿Quiénes serían los postulantes de cubrir el cargo del ERC? Santiago Gianotti, Luis Morgesten y la exlegiladora Peluf. ¿Se constituyó la Comisión de Asuntos Constitucionales por la hora de hoy? Se acaba de constituir la comisión y bueno, hoy nos urge el tema del código procesal que se ha trabajado, lo que hemos pedido que se le mande a todos los legisladores nuevos que no han formado parte de la Cámara anterior, copia del proyecto y copia del dictamen después de que se ha trabajado esa comisión. Así que ya, más allá de la constitución, la comisión ha empezado a trabajar. En el día de hoy quedó constituida la Comisión de Legislación General, que voy a tener el orgullo y la responsabilidad de presidir, acompañado como vicepresidente del doctor Zacarías Coder y del doctor Raúl Albarracín como secretario para llevar adelante esta enorme tarea y responsabilidad.